Y Aldo Denigris, hablando de este tema, dice que con resultados pretenden apoyar a su técnico. Por algo te digo, por algo fueron las decisiones de, en este caso Bucetice, en cuanto a la dosificación, por lo que se viene. Entonces creo que ojalá y más que nada darle la razón ahora al final, poder calificar y poder ganar un campeonato más. Pues yo a algunos jugadores no los veo muy convencidos, ¿eh? O sea, algunos jugadores declaran sobre el tema y no los veo muy convencidos, como que ellos quisieran jugar más. No, yo creo que, claro, Toño, o sea, estos son partidos que tienen una vitrina especial, te ven en otro tipo de lugares, porque son partidos internacionales. Yo me acuerdo cuando el Tuca no quiso ir a Libertadores, Lucas Lobos y varios se enojaron, estaban molestos. Claro, tienen una unión en el grupo que permite que te declaren con serenidad, pero en el fondo quieren jugar estos torneos, claro que lo quieren hacer. Definitivamente. Pues ahí va a quedar el tema, vamos a ver, lo que dice Aldo me parece que es lo que al final, pues va a dar razón o no, los resultados. O sea, lo que logres y hasta donde llegues, si va acorde a las decisiones que se tomaron, como suele ser en el fútbol. Haces cambios, metes gol, funcionaron los cambios, decimos, ¿no? Te doy.